Gracias por ver el video No, no se va a escuchar No, si no la dejamos para otro Déjale Bueno Ah, ya me escuchas Si me escuchas Ah, bueno ¿Dónde está la bucinita? ¿Lo puedes repetir esa historia? Ok ¿Cómo fue que se conocieron? Oye, qué pedo sí ¿Cómo fue que se conocieron? ¿Dónde? Sí Ajá Que nos platicara Cómo fue que se dio Ese encuentro con Pedro ¿Cómo fue que lo conoció? ¿Qué? Bueno, no Ah, bueno Lo que pasa es que mi mamá Tenía como 13 o 14 años Por ahí Ella le gustaba mucho los bailes Y ella fue Pues yo fui a A ese baile Donde lo vio Allá en los mochis Allá por Sinaloa Ajá Y él era guitarrista En ese tiempo Y andaba tocando Con Pues tocaba Y ahí Este Ella llegó Y él Este Y también llegó Y pues era Muy guapo Estaba Dice Mamá Que muy guapo Que estaba vestido De camica negra Y todo Y donde llegaba Pues llamaba la atención ¿Verdad? Y entonces Pues cantaba Ahí con su gitana Y pues estuvo tocando Ahí todo Y mi mamá Pues ahí lo conoció Pero dice que Pues se le rodeaban Ahí las muchachas ¿No? Porque pues todas Querían Bailar con él O hablarle O así Pero No hubo nada Con él ¿O sí? Tocaba Y eso Nada más Andaba ahí Pero Su mamá No tuvo nada Que ver con él ¿O sí? Bueno Muy versátil Pues era muy Cariñoso O sea Sí Pero Su mamá No tuvo nada Que ver con él Bueno ¿Qué se corta? Sí ¿La escucho? ¿La escucho? Sí Sí Ya le escucho Ajá Que no tuvo nada Que ver su mamá Con él ¿O sí? ¿O nada más Era una amistad? Sí Era una Era Pues nada más Así Pues él andaba Por ahí Todavía no se venía A México Ni nada Era famoso A la muchacha Porque Era guapo Cantaba Y tocaba Y alegre Y mi mamá Pues ahí Lo conoció Pero mi mamá Ah bueno Pues ya se cortó Bueno Pero de todas maneras Le agradezco El El dato que nos dio Bueno Mi mamá Lo quería mucho Es que se corta Cuando debo muy Oye Pues mi mamá Un poco Bueno Ya con lo que nos contó Pues este Es Es un buen testimonio Y por falta de señal Aquí No se puede escuchar Espero que les haya gustado Esa pequeña No es de que tarde La mamá De mi amigo Que conoció a Pedro Gracias Gracias Gracias